Porque yo a lo mejor no puedo hacer el Camino de Santiago en 20 días, lo tengo que hacer en 60. Pues lo hago en 60 días. No pasa nada. Todos tenemos que buscar una forma de adaptarnos. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Hoy estoy con un invitado de lujo. Él es Alex Molina. Vais a alucinar con él. Una persona súper, súper interesante. Desde aquí también dar las gracias a Eider, que fue la que me puso en contacto con Alex, la que me pasó su cuenta en Instagram y me dijo, mira, échale un vistazo. Creo que te va a ser muy interesante que lo ayudes al podcast. Así que nada, aquí estamos. Un furgonetero que tiene ciertas curiosidades de las que nos va a hablar hoy. Y es una persona que, a pesar de tener alguna dificultad que otra, anda en bici. Bueno, tiene una bici adaptada, ya lo veremos. Ha hecho surf, ha hecho bodyboard, además. Es un deporte que me gusta mucho. Wakeboard. He visto también con kayak, con moto de agua. Impresionante. Así que nada, hoy está conmigo Alex, pero antes de darle la bienvenida, hablaros de Camperizando, que ya sabéis que es la plataforma donde ayudamos en camperizando.es a encontrar el camperizador ideal. Si tenéis cualquier tipo de furgoneta que le queréis poner placas solares o queréis que os la hagan entera, pues contactáis con camperizando.es y ahí, rellenando el formulario, os ponemos en contacto con diferentes talleres para que os manden presupuestos y así elijáis el que más os conviene. Pero ahora sí, Alex, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas, he sido agradecente poder participar en este fantástico programa. Nada, gracias a ti. Bueno, si quieres empezar, cuéntanos un poco quién es Alex, qué haces aquí y también cómo es tu vida en el mundo de las furgonetas, que para eso es el podcast de Viajando a Siempre. Bueno, pues Alex es un chico que viaja sobre ocho ruedas, es decir, las cuatro ruedas de la furgoneta y las cuatro ruedas de mi silla de ruedas, claro. Y bueno, la verdad es que llevo ya unos ocho, nueve, diez años metiéndome en el mundo camper. Empecé, como creo que hay que empezar, alquilando autocaravana o furgoneta para ver si verdaderamente te gusta hacer mundillo. Y bueno, a mí me pareció que era lo que yo necesitaba en mi vida. ¿Por qué? Porque yo viajo con Rasta, que es mi acompañante, mi torre de agua, que no se separa de mí, y con mi pareja Alicia. Y pero los cachivaches, cacharras, ayudas, ayudas a la movilidad, como tú la quieras llamar, que hacen que pueda practicar ciertos deportes. Pues lo que te decía, empecé alquilando una capuchina, me gustó mucho, y de repente se me cruzó en mi camino una T4, una California T4, unos modelos COACH. Y bueno, la verdad es que la estuvimos disfrutando cuatro años o así, hasta que vino la pandemia. Y claro, yo decía que en la California se nos quedaba pequeña, porque si llego la bici Galicia, llevamos mi handbike, llevamos mis ruedas de tacos que uso para cuando voy por terrenos un poco más complicados. Al final, la California se nos quedó pequeña y la vendimos en plena pandemia. Y como te puedes imaginar, fue bastante sencillo, con el boom. Sí, sí, ya me imagino. Bueno, te quiero preguntar un montón de cosas sobre las furgonetas que has tenido. Pero si quieres antes, empiezanos a hablar también un poco de la enfermedad que tienes, de huesos de cristal, que muchos ya habrán escuchado. Pero si quieres explicarnos un poquito de qué trata y cómo ha sido tu vida también un poco hasta el día de hoy. Bueno, la enfermedad, como bien has dicho, se llama hueso de cristal. Y es una enfermedad que afecta a tu hueso, a la fragilidad ósea. Yo te podría contar que he tenido más de 100 fracturas y la gente se sorprende. Pero bueno, en 37 años no es tanto, como yo digo. Bueno, es una enfermedad de nacimiento, una enfermedad genética que, pues eso, como te he dicho, afecta a tu fragilidad ósea. Y bueno, pues cuando eres un niño, pues es más complicado porque no entiendes por qué tú estás así, por qué tú no puedes jugar al fútbol, tus amigos sí, por qué ciertas cosas te hacen daño. Y bueno, al final tienes que aprender a convivir con ellos. Y sobre todo, para mí, creo que lo más importante ha sido la educación que he recibido en casa, que no ha sido una educación, entre comillas, lastimera, sino todo lo contrario, sobre pensando en el futuro, un estilo de vida independiente, que no fuera dependiente de nada ni de nadie, que yo mismo pudiera manejarme. Y gracias a esa educación que he recibido por parte de mi familia, bueno, de mis padres, pues puedo decir que la enfermedad, pues es un complemento más a mi vida, como yo digo. Al final aprendes a caerte con estilo, para no hacerte ninguna lesión. Pero bueno, al final, como te comento, tienes que aprender a convivir con ellos y sobre todo saber dónde está tu límite, aunque para saber dónde está el límite, pues sea una fractura. Ya. Bueno, la verdad es que gracias por compartir esto con nosotros también. Como anécdota, te puedo decir, Jolín, que siendo granadino, aunque vivo en Madrid, he esquiado y he aprendido a esquiar sobre una silla especial. Pero ahí te das cuenta de que no es mi deporte. ¿Por qué? Porque una caída en el esquí es muy agresiva. Tiene un impacto y para mí es complicado. En cambio, cuando estoy encima de una tabla en la playa, no hay impacto. No me voy a dar contra nada duro, ni voy a tener un revolcón, pero no voy a tener un impacto. Muy interesante. La verdad es que probablemente muchos, cuando hemos podido hablar de esta enfermedad, pues dicen, bueno, pues tendrá que ir con cuidado y no poder hacer muchas cosas que efectivamente sean deportes como pueden hablarse como deportes de riesgo, ¿no? Como tú has dicho, el esquí, pero también el surf, el bodyboard, el wakeboard, el kayak, incluso moto de agua. Esto es también, muchas veces los metemos en ese saco, pero bueno, nos has dado una explicación genial. Así que me encanta también tu actitud porque se ve que a pesar de tener esta enfermedad, pues que haces un poco lo que quieres con tu vida, ¿no? Que no te dejas controlar por ello. Y eso me encanta. También, perdona que te corte, hay temporadas de mi vida porque tengo una lesión y tengo una pistuda en el hombro, una costilla, pero bueno, al final, igual que sabes disfrutar de estar por ahí, tienes que aprender a saber estar tranquilo una temporada. Sí. La verdad. Muy interesante. Bueno, y además también has viajado un montón, no solo con furgoneta camper, sino creo que de otras formas, y algo que te lleva siempre es tu silla de ruedas, ¿no? Es una silla, además, bastante especial, que bueno, yo te he visto manejarla y me parece algo espectacular. Cuéntanos un poco más sobre ella. Sonido, pues mira, mi silla de ruedas es, bueno, es una pasada, es que no te lo puedo decir de otra manera, porque tiene componentes de titán en el fibra de carbono y sobre todo es lo más importante que está hecha a medida, porque tú puedes ir a un grande almacén y comprarte un traje, pero el traje siempre es genérico. Pero cuando vas a un sastre y te haces un traje a medida, siempre te va a quedar mejor. Sí. Es a tu peso, a tu anchura de cadera, al largo de tus piernas y sobre todo a tu movilidad. Y bueno, es una silla que no pesa más de cuatro kilos y medio y se desmonta y ocupa súper poco espacio. Cabe en cualquier maletero y pasa por cualquier puerta de cualquier cuarto de baño, que eso parece que no, pero cuando estás por ahí es muy importante poder acceder al baño, claro. Qué bueno. Y cuéntanos también un poco la marca, la silla, por la cual creo que eres embajador de esa marca también y cómo lo haces para convertirla en otras cosas, ¿no? Como puede ser una bici. Sí, sí, sí. Se viene a falar de unos elementos de movilidad en la marca de Subatec y la verdad es que es la solución para que tu vida en silla y en ruedas sea mucho más sencilla y más fácil. Por ejemplo, yo aquí en Madrid, en el barrio donde vivo, hay muchísimas cuestas. O sea, si todos los días estuviera girando la nisilla, acabaría con lesiones, lesión tras lesión, los codos, los hombros, porque nuestros brazos no están preparados para ese esfuerzo continuo durante tanto tiempo. Pues con esto es una forma primero de hacer deporte, con la handbike. Vamos, he hecho rutas increíbles por un montón de sitios y te haces estar totalmente incluido con la gente que va montando en bicicleta y mola porque eres uno más. Y luego tienes el accesorio que se acopla y es como una bici eléctrica o una moto eléctrica que la acelera y frena y la verdad es que eso ha hecho que sustituya el coche por esto en Madrid, ¿eh? Y con lo que conlleva en el ahorro económico de combustible y sobre todo moverte de una manera mucho más sostenible. La verdad, esto realmente es lo único que me hace es ocuparme mucho espacio. Por eso vendimos la California para comprarnos una Fiat Ducato porque necesitábamos más espacio para poder llevarlo todo. Claro. Sí, sí, nada, lo entiendo. Y cuéntanos entonces un poco sobre estas dos furgonetas que has tenido. La primera T4, por ejemplo, ¿tenía algún tipo de adaptación especial para que, o bien para que pudieses guardar pues la silla y el equipamiento extra o algo para poder conducirla? Pues mira, yo para conducir, como puedo mover las piernas, pero soy muy bajito, lo que tengo son unos suplementos en los pedales de unos 8 o 10 centímetros, que hace que no vaya pegado el volante. Así que llevo una postura de conducción natural. Vale. Como peculiaridad es que necesito que el cambio sea automático, porque yo estar pisando el embrague y desembragando y embragando, la verdad es que la pierna se me resiente y no es cómodo ni lo mejor para mí. Pues imagínate una T4 del año 90 con cambio automático con cuatro velocidades, pues era apasionante. Y bueno, como adaptación para llevar una silla, pues la llevaba en el hueco que hay ahí para vivir, luego la desmontaba y la ponía en un asiento. Y bueno, no era muy cómoda, la verdad, porque la mayor parte del tiempo la silla siempre estaba fuera, porque no cabíamos dentro. Ahora con la Ducato es mucho más cómodo, vamos, es infinitamente más cómodo porque o me puedo tener dentro, o si vamos a estar ya más tiempo, pues vamos a cocinar, o vamos ya a cerrarnos y tal, la meto en el manetero y cabe entera sin desmontarla y sin nada. Y claro, hemos ganado todo. Alicia, Rasta y yo. Sí, la verdad es que un cambio así es importante. Además, bueno, tienes una Ducato que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, además tienes unas fundas de Glassy que quedan súper chulas, con unos colores muy chulos. Por cierto, recordad a todo el mundo que si os interesan unas fundas, que con el código de Viajando Simple tenéis un buen descuento para ellas. Y en esta Ducato, por ejemplo, entiendo que también es automática y tiene alguna otra particularidad que la hayas hecho o bien por tu situación o por gusto. Sí, tiene alguna particularidad. Aparte, estos suplementos de hospitales que te he hablado, le hemos instalado en algún sitio estratégico un agarradero. O sea, un hacha para yo agarrarme y poder hacer transferencias del sillón a la cama, del baño a la cama. Porque, a ver, voy en una silla de ruedas y no puedo moverme con mi silla ahí dentro. ¿Y cómo lo soluciono? Pues, bueno, yo tengo un tren superior donde estoy fuerte y puedo agarrarme bien para hacer una transferencia y demás. Y básicamente esas son las mejores. Bueno, y un tabureo en la ducha para sentarme. Porque, claro, yo no me ducho de pie, yo me ducho sentado. Y tengo un taburetito minúsculo que me costó encontrarlo un montón y, bueno, me ducho ahí, la verdad. Claro, porque además las furgonetas camper tienen unos baños normalmente pequeños, entonces ya entiendo que sería difícil. Pero la verdad es que da gusto verte mover por diferentes sitios. Yo te he visto algún vídeo metiendo la silla dentro de un coche y me parecía espectacular cómo lo hacías. Porque, además de furgoneta camper, ¿tienes algún otro vehículo ahora mismo como un coche? Porque en el día a día por Madrid no será el mejor vehículo. Tengo un Golf, un Volkswagen Golf. Es mi coche con el que me muevo en el día a día. En mi, vamos, mi coche diario. Claro, pero te quería decir antes que se me ha olvidado que la silla, aparte de no llevar ni silla, siempre llevo un juego de ruedas de repuesto. ¿Por qué? Porque no te imaginas con la facilidad que puedo pinchar o que pincho. Y también llevar una rueda de tacos y de montaña, así que cuando voy por otros caminos y tal, pues vayan mucho más cómodos. Pero claro, dos ruedas ocupan como otro pasajero. Por eso demando mucho espacio. Sí, yo me imagino. Y luego lo que sí veo, como ya hemos comentado antes, que haces muchos deportes. Que la gran mayoría de la gente que está escuchando este podcast, y en lo cual me incluyo, no, ni la mitad de cosas. ¿Cuáles son tus aficiones a día de hoy? Y también cómo es el hacerlas, pues con la particularidad de que, pues igual no te puedas poner de pie en una tabla de surf o en un wakeboard para que te arrastren. No sé. Pues, Jony, al día de hoy, y claro, viviendo en Madrid es más complicado. Pero bueno, montar en bici, bueno, montar en bici suena poco así. Si yo no, monta. O sea, yo voy en bicilla. O sea, pero sí, me gusta mucho salir, salimos mucho a hacer rutas, vías verdes y demás. Nos gusta. Eso, al día de hoy, prácticamente es lo que más hago, aparte de nadar e ir al gimnasio. Sí, pero eso es solo como algo terapéutico para mí, porque yo no me puedo permitir el privilegio de engordar o desengordar, porque si guardo una piel, pues mi silla, porque está esta medida. Claro, entienden, ¿no? Y claro, ahora mismo pues eso hago eso. Pero, por ejemplo, he jugado al tenis durante muchos años con una silla especial. Lo que pasa que, bueno, el tenis tanto impacto, tanto lo que te decía antes, el codo acabé pues lesionándome y tal, y el surf, pues he intentado surfear de pie, porque además mi amigo Juanma Furio es el peñón que lo iba a conseguir y lo conseguí, lo que es ponerme de pie en una hora, aunque sea en la espumilla, pero no es lo más cómodo. Yo puedo surfear de rodillas, de rodillas. No tengo la misma fuerza, mejor cuando vas de pie, pero sí puedo moverme sobre la tabla de rodillas y donde mejor me desenvuelo es un bodyguard, porque ahí todos somos iguales. Sí, claro, efectivamente, no. Y yo estoy igual que tú. Y es un deporte que mola mucho, así que recomendar a todo el mundo, nada, genial, la verdad es que es una pasada. Lo único que más no ven es deporte de agua, bueno, ahora el agua. Vale, claro, porque la silla no anda por la arena. Ya, pero necesitas que te eche un cable o ya. O que me lleven entre dos conejas o me quedo hasta donde puedo llegar con la silla y luego me arrastro hasta la orilla. Pero claro, tu dignidad se queda ahí por la orilla, como yo digo. Bueno, qué buena, interesante. Y qué te iba a preguntar, yo he visto que viajas mucho, bueno, ya dejaremos su Instagram para que le podáis seguir, porque además de unas fotos súper chulas, también tiene vídeos y podéis ver de hasta dónde ha llegado Alex. Pero cuéntanos, ¿qué tipo de viajes has hecho, tanto con la furgo como sin ella? Pues yo he hecho muchos tipos de viajes. Te puedo decir, hasta aquí está, no lo tenés con pulserita y todo incluido. Qué guay. En viajes de estudio y cosas así. Pero bueno, es verdad que cuando viajo, he viajado en avión, que he viajado y viajaré porque luego no es tan cómodo para mí, me genera muchas inseguridades, porque cuando jugaba al tenis en silla de rueda, me ha ocurrido que tenía un campeonato en Tenerife y volar desde Málaga a Tenerife y llegar yo, pero no llegar en mi silla. Ostras. Y eso es la peor sensación que puedes sentir en el mundo, tío. ¿Por qué? Porque, no, si en el aeropuerto te dejan una silla, pero claro, lo que tú me estás dejando en el aeropuerto es una silla que no está a escapar a mí, que es muy grande, que no puedo desmontar, que no, pero si esto te sirve para que tú te muevas, no, no, no. Y bueno, mi silla se quedó en Málaga y llegó al día siguiente a mi hotel, por suerte, no se perdió. Y esa incertidumbre me genera volar en avión. Mi silla la van a cuidar, la van a romper, porque todas las semanas se oye algún caso de alguien que le han destrozado la silla en la bodega de un avión. Y por eso, no hay el tipo de viaje que cada vez me cuesta más hacer. ¿Por qué también? Porque quiero llevarme todos mis cacharros. Me quiero llevar mi bici, mis ruedas, mi perro. Me quiero llevar el dron, las cámaras, los trípodes y eso en avión, no puedo llevármelo todo. Por eso viajar en futboleta me resulta muy guay. También, como te he comentado, he viajado mucho por trabajo. He trabajado como fotógrafo deportivo durante muchos años y he hecho cobertura de varios Juegos Olímpicos, como los de Londres en 2012, o los de Río de Janeiro en 2016. Y gracias a haber trabajado como fotógrafo deportivo del Consejo Estrumprido de Deportes, se me abrieron muchas puertas, la verdad. Y eso te hace perderle mucho el miedo, ¿sabes? Porque viajar solo a una ciudad como Río de Janeiro, estar allí durante tres semanas currando tú solo y tal, pues bueno, te hace... Un tío chaparante, luego me dicen. Sí, no, no, eso es lo que desprendes. Yo te he visto también sacando fotos dentro de un skatepark con la silla, la verdad es que es un espectáculo, es increíble. Y bueno, con la furgoneta, ¿por dónde has viajado? Tengo curiosidad, ¿y por dónde quieres viajar? A ver, tenemos la esperanza del grado norte, ¿no? Con furgoneta, ¿no? Es como, tenemos que llegar allí. Pero claro, me pasa una cosa y es que yo trabajo, mi pareja trabaja también, y tenemos, no sé si son 25, 27 días al año de vacaciones, o sea... Sí. Que es complicado. Con el teletrabajo podría ser y tal, pero lo tenemos complicado por eso. Pues decirte que con la T4, con la California, nos recorrimos prácticamente toda la península. Lo que más nos gusta siempre ha sido el norte, la zona del País Bajo y demás. Y es verdad que con la Ducato, en cuanto tuvimos las vacaciones, nos fuimos para Europa. Y hicimos un viaje, pues es entre Francia, Alemania, estuvimos por la Selva Negra. Y nos quedamos en las puertas de Suiza, pero dijimos... No, no nos vamos a jugar porque no llevábamos el pasaporte del perro y demás. Ya. Y hicimos de volver. Y nada, en el año que viene, después de escuchar su interesante podcast, nos vamos a animar a ir a los ferries, a Irlanda. Y queremos el verano que viene irnos a Irlanda. Que te quiero preguntar también si... Porque no sé si lo dice en el capítulo de los ferries, si son accesibles los ferries, o no son, o tú te has fijado, o... Ojo, pues la verdad es que buena pregunta. La verdad es que no lo pensé, no me fijé. Pero entiendo que seguro que en algunas navieras seguro que tienes facilidades. Así que todo es preguntarlo. Y claro, efectivamente, como has dicho, pues igual puedes tener algún problema con el avión, con llevar las sillas y tal, y con los trastos que llevas. Pero claro, cuando llevas todo en tu furgoneta, lo hace mucho más cómodo. Así que efectivamente, recomendarte que utilices los ferries, que puedes llegar a muchísimos sitios muy rápido, tanto como en una noche, tanto a Cerdeña, que es espectacular. Puedes llegar también a Roma, puedes llegar a Irlanda, a Inglaterra, a Marruecos, a Canarias, a un montón de sitios desde la península. Así que nada, recomendarte a todo el mundo que lo aprovechemos esto. Y volviendo al tema este de los viajes, pues eso, de cabo, no te me hagas mucha ilusión. Este verano nos gustaría ir a Irlanda, si todo va bien. Y Marruecos también es otro destino que me llama mucha atención. Pero claro, como yo digo, irme a sufrir, porque claro, si me hubiera una ciudad donde las infraestructuras no son muy actuales, o no haya aceras, o las calles están llenas de agujeros, realmente, sí, todos son experiencias que suman y te enriquecen y tal, pero en realidad vas a ir a estar puteado, perdón por la expresión. Efectivamente. Y lo bueno es que creo que hay un montón de lugares accesibles a los que puedes elegir ir. Solamente en España es un país espectacular donde todo el mundo, de cualquier país, le hablas de España y se le iluminan los ojos y sueñan con vivir ahí, ¿no? Así que nada, vamos a disfrutarlo todos. Y nada, me parece muy bien que elijas un poco los destinos, que mejor vayan con tu forma. Sí, es verdad que este verano tenemos claro que queríamos naturaleza y selva negra, pero jolín, también estuvimos en grandes capitales porque también me gustan, no sé, en las grandes ciudades, con ya que están, ¿no? ¿Por qué no la vas a visitar? Y bueno, luego tenemos una ventaja, que esto tampoco es para presumir, pero con la fútbol tenemos la tarjeta, bueno, con la fútbol, con cualquier coche en el que yo vaya, la tarjeta de aparcamiento, de ningún guálido, la carpeta azul, que eso muchas veces nos ha sacado del apuro. De dónde dormimos, no hay sitio, no hay sitio, venga, en el reservado de Minu este, aparcamos. Qué bueno. Y aquí nos quedamos esta noche. Qué bueno. No siempre funciona, ¿eh? Pero, ¿verdad? Cuando te toca la autoridad de turno... Sí. Claro, lo primero que me dicen es que qué hace usted y aparcado, si es un reservado. Y claro, te ven, que abren la puerta, que sacan la silla, que hacen la transferencia, que te sientas en tu silla, ya le miras al tío y le dices... Es que estoy estacionado en un reservado de Minu Rádido. Pues, ¿qué cosa estoy haciendo mal? ¿No, señor agente? Y claro, los pones... Las pones, me parece... Siempre con el eterno dilema de acampar o... Pero, pues, no está, no lo sabe. Qué bueno. Muy interesante, la verdad, es que esto es algo que no había escuchado nunca. Me encanta. Sí, sí, que nos has saltado de alguna... Cuando hemos ido a algún sitio o algo, oye, mira, que vamos con silla de ruedas. Ah, bueno, entonces no te preocupes. Vete hasta el fondo y lo más cerca que puedas del sitio y tal, y allí te quedas. Los típicos parkings de playa de verano, que están... Pero hay un señor que lo gestiona y demás. Sí. En ese sentido, alguna ventaja tenía que tener, ¿no, Íñigo? Sí, claro, bueno, oye, tenemos que aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Nada, me encanta, Alex. Y, oye, habrá probablemente mucha gente que quiera hacer grandes viajes, que quiera viajar en furgoneta, pero que se sienta un poco frustrado, porque, pues, igual piensa que tiene algún tipo de limitación que lo dificulte. Y, bueno, pues, escuchándote, pues parece que a pesar de tu circunstancia, pues que haces lo que quieres con la vida. Entonces me gustaría escuchar un poco qué mensaje podrías dar a gente, eso, que no se sienta con la fuerza, de voluntad de hacer lo que tú haces. Bueno, creo que sea la persona más indicada, pero sí que es verdad que yo siempre digo que ni silla de ruedas no está en mi cabeza, está debajo de mi culo. O sea, está ahí abajo del todo. Mi silla es un complemento ideal. No sé, las limitaciones... Al final, cada uno tenemos las que tenemos, ¿eh? Yo, aunque parezca un tío echado para darte, lo que sea, como ve a una araña, lo mismo no puedo dormir de esa noche en la furgoneta. O sea, fíjate las tonterías, ¿eh? Pero, no lo sé. Yo quiero también decirte que no vale el decir, no, es que yo no puedo, tú a lo mejor no puedes como tú piensas, pero a lo mejor puedes de otra manera. Porque yo a lo mejor no puedo hacer el Camino de Santiago en 20 días, lo tengo que hacer en 60, pues lo hago en 60 días. No pasa nada. Todos tenemos que buscar la forma de adaptarnos. Es que, por ejemplo, yo para atender una lavadora me cuesta un trabajo que la otra persona diría, joder, pero si yo te hice la lavadora de 5 minutos, ya, tío, pero es que a mí me dio por mi altura, me arrastra, no sé qué. Porque al final todavía tenemos limitaciones y tenemos que buscar la forma de buscarle una solución a eso. Sí. Yo qué sé, yo por ejemplo, la gente juega con las fracturas y si te haces daño en mitad de la nave, ¿qué? Pues si no haces daño en mitad de la nave, ya soy un tío adulto, ya sé cómo actuar, estar tranquilo, ¿no? Otra cosa es que tienes el brazo colgando ahí y tengas que venir un helicóptero a por mí. Nunca ha pasado, ¿eh? Pero no lo sé, contra más edad vas teniendo, más te conoces a ti mismo. Y sobre todo es ponerte en límite, como lo que hablábamos de, joder, yo me daría pánico lo que tú te quedaste tirado en un campo el otro día. Sí. Porque es que yo seguramente, no me podría ni separar de la furgue porque por ahí no me puedo mover. Porque es barro. Sí, efectivamente. Pero bueno, al final, mucha gente con todo esto también me ha pensado, joder, todas las formas que hay para rescatarse, pero en realidad lo que ha pasado es que llama a una grúa, llama al seguro, salva a Caldú y han venido a buscarme. Entonces, bueno, pues mientras tú tengas comida y tengas agua para pasar esas horas hasta que venga alguien, no hay tanto problema. Muchas veces, efectivamente, como dices, los problemas están más en nuestra cabeza que en nuestras posibilidades. Yo siempre lo he dicho, las limitaciones te las pones, te las pones tú mismo. Porque, bueno, yo evidentemente no me voy a meter en una ola de cuatro metros. No, ¿por qué no? Porque si tengo un revocón y salgo de ahí, poco así, me viene otra y otra. No lo sé porque no lo he hecho y porque tampoco tengo la necesidad de volver hasta ese tanto, ¿sabes? Si ahora mismo me pusiera a esquiar, seguramente no me iría ni a una pista roja porque no tengo esa necesidad de caerme, de leccionarme. Y claro, cuando tienes un estilo de vida ya bien independiente, joder, si yo me tiro aquí un mes de baja sin poderme mover, es una putada. Es una putada porque me convierto en un dependiente. Me tienen que ayudar porque, bueno, cuando estoy bien en Tenecomilla estoy totalmente independiente pero si estoy mal me tienen que ayudar. Sí. Como todos los creyos, porque si tú te has roto en una pierna a lo mejor aquí te tienes que ayudar en alguna situación a ducharte, a ponerte con talón con lo que sea. Efectivamente. Y Alex, ya nos has contado en esta charla unas cuantas anécdotas que te han ido pasando desde la silla que no te la trajeron en el avión y demás. ¿Pero hay alguna otra relacionada con viajes o furgonetas que quieras compartir con nosotros hoy? Joder, tengo muchas anécdotas la verdad. Sobre todo que, no sé, ahora mismo estoy llorando estando ahí en la silva negra estábamos aparcados en un sitio y claro, fue un poco una producción de la naturaleza me saco aquí una silla, me hago un aperitivo o la mesa y de repente van a salir la policía y claro, en un prefecto alemán que yo no tengo claro me estaban diciendo que por favor no vayamos de ahí que me estaban recomendando un sitio muchísimo mejor con más naturaleza y con más vista y más de todo más arriba y yo la pensación que tenía es que me estaban echando la bronca y yo decía nos van a multar hasta que me dice mira, toma mi móvil el Google Translator y ya claro me está reído que decía te das cuenta que nos están diciendo que nos vayamos a la mejor sitio no sé como anécdotas también cuando la gente te ve con la silla de ruedas se presta todo el mundo a a ofrecer su ayuda aunque tú no la necesites pero es bien eso está bien que te ven cargando en el portabici entonces dice yo subiendo las bicis oye, bájame una mano ah, pues sí pues no creo que entre calabaristas siempre nos ayudamos entre furgoneteros pero si te ven con la silla es como que la empatía es mucho mayor sí un amigo en la silla en la purana me diría vente te he hecho un cable pues seguro que sí sí y luego dejarte claro Alex que la verdad es que yo soy consciente de que a muchas personas nos hace feliz ayudar a los demás entonces no tengas miedo a dejarte ayudar porque aunque no lo hagas por ti sino hazlo por el otro porque le vas a hacer feliz de verdad yo cuando he hecho un cable a alguien que me encuentro por ahí con algún problema pues me doy cuenta que esos 5 minutos 10, media hora que he podido pasar echándolo en cable luego me voy con muy buen sabor de boca así que eso recomendar a todo el mundo no solo que ayuden a los demás sino que dejen ser ayudados lo que supone eso sí que yo no he idea por ejemplo lo necesito pero hay muchos momentos que estás llenando agua estás tú solo o estás ahí con el poti no sé qué y tal oye te ayudo venga así por controlador echar un calme y tal no lo sé no es mal igual que cuando yo creo que puedo ayudar a alguien por supuesto que le ayudo en otro día rescaté al tío sin batería con un cargador de batería que me han rechado reyes que lo recomiendo que todo el mundo llene uno en el coche o en la furgoneta cargador de batería la ha sacado de una buena por el precio que tiene te he sacado de un apuro la verdad sí bueno en la descripción de este episodio por supuesto tendréis bueno las redes sociales de Alex y también os voy a dejar una entrevista que hice con Gorka que es un chico que bueno pues no tiene piernas y ha viajado muchísimo en furgoneta y también es de gran inspiración como Alex así que nada os recomiendo echar un vistazo a ese podcast y Alex cuéntanos dónde dónde te seguimos y qué es lo que compartes por ahí bueno pues yo la verdad me podéis seguir en Alex Molina tal cual en Instagram y este es el único sitio donde publico la verdad que intento enseñar a mí el último de 37 años tal cual que tiene una furgoneta con la peculiaridad pues que mi vida va sobre ruedas ya está tampoco intento mostrar un poco el día a día y en realidad es muy aburrido porque vengo del trabajo una casa el paseo con el perno tal pero siempre intento mostrar como una persona con una discapacidad con una enfermedad rara es capaz de de hacerle vender a la gana ¿no? podríamos decirlo sí tal cual me ha gustado mucho como lo has definido al final así que de verdad echarle un vistazo a su cuenta de Instagram porque es que además de de esas fotos chulísimas también pues se curran algunos vídeos y se ve que que le gusta lo que lo que hace así que nada vamos a intentar ver un poco los ojos a través de o la vida a través de los ojos de Alex que mola un montón y y nada pues eso dejaremos también un enlace al artículo que acompaña este episodio con todos los enlaces y demás y un enlace a Camperizando que ya sabéis que es donde podéis encontrar vuestro camperizador ideal y nada Alex que millones de gracias por esta charla gracias a ti gracias a ti por querer hablar conmigo y y que contemos un poco nuestra experiencia de verdad ha sido super guay me ha gustado muchísimo si a mi también espero que coincidamos en persona pronto si de verdad de verdad te iba a decir que ojalá que coincidamos con en la carretera seguro que sí venga te mando un abrazo enorme un fuerte abrazo saludos y y y y y y y Gracias.